Tenemos conexión telefónica con uno de los hombres del día, uno de los candidatos a presidir el Partido Popular, José Ramón García Hernández, portavoz del partido en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y diputado por Ávila. Señor García Hernández, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que me llame el señor García Hernández me hace muchísima ilusión, porque me hace mucha ilusión hablar contigo, Alba. Buenas noches. Muy buenas noches. Antes de nada, ¿cuáles son los principales valores que ha perdido el Partido Popular y que debería recuperar? Bueno, ya sabe que mis amigos me llaman José Ra. Y con esto es con lo que vamos. Lo que hemos perdido es no tener la capacidad de hacer una política reconocible y una política moderna para ganar la centralidad de nuevo. Y una política que tiene que estar totalmente inspirada en los valores liberales, que es la libertad, que es una de las señas de lo que ha sido el Partido Popular, la reforma permanente, pero la creación de empleo, las apuestas por los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, los autónomos y los trabajadores comprometidos. Otra de las señas de Antia Caves es el pensamiento conservador, que forma parte también de nuestro ADN. Y que se materializa en una frase, es esa España, que nosotros queremos legar a nuestros hijos, respetándola a España que nos dieron nuestros padres. Y mejorarla. Y la tercera es el humanismo cristiano, que pone en el centro a la persona sus inquietudes, sus debilidades y la solidaridad que necesita. Y esas tres patas son las que han hecho todos los partidos de centro-derecha del mundo la actualización de su pensamiento para confrontar la modernidad. Y eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. No se trata de volver hacia atrás, se trata de que las respuestas sean absolutamente modernas, inspiradas y reconocibles en estos valores. Hablemos ahora de propuestas en concreto. Si usted es elegido finalmente como presidente del partido, ¿cuál será su política de cara a medidas como memoria histórica, LGTBI o el aborto? El recurso este último lleva casi ocho años paralizado en el Tribunal Constitucional. Pues yo creo que hay que ser muy osado con las medidas y muy valientes. No puede ser que la única ideología que tenga adeptos ahora mismo y contra la que no se pueda decir nada, la ideología políticamente correcta, sea la LGTBI. Todos los colectivos deben tener los mismos derechos, no unos más y unos menos. Y sobre todo algo que quería entrar en la ley de Podemos al Congreso, no se podía discrepar, ahogar la libertad. Es algo que va más allá de lo que puedan ser los derechos de los colectivos. Con el aborto también hace falta un debate, porque yo entiendo que cuando nos revisiten en el siglo XXII, pensarán que la gente del siglo XXI se equivocó. No fue valiente en plantear el tema, el debate del aborto. Pero el aborto estaría mal enfocado si creyéramos que con una ley estaría terminado el problema. Al aborto lo que tenemos que procurar son planes de maternidad, es decir, que la persona que tenga un embarazo no desgrado no sea la única opción el aborto. Y eso irá cambiando esa cultura de la muerte que se ha instalado por una cultura de la vida, de defensa de la vida y de los derechos del no nacido. Pero tenemos que abundar sobre todo en esos planes de maternidad, en cambiar las leyes de adopción, de acogimiento y acompañar. Y con medidas económicas, cita un plan extraordinario en Castilla-La Mancha, durante el gobierno de María Dolores de Costeral, en ese sentido. ¿Y cuál era la otra pregunta, Alba, perdón? Sí, también, ¿cuál será su política de cara a otras medidas, como por ejemplo Memoria Histórica? La memoria histórica yo considero que ahí hay un derecho de muchas familias que han tenido durante muchos años perdidos a sus familiares y agraviados a sus familias. Eso hay que entenderlo muy bien y colocarlo. Pero otra cosa es el salto cualitativo ideológico que no va a permitir reconciliarnos con nuestra historia. Esa reconciliación con nuestra historia... Hay otros países que lo hacen de otra forma. Los ingleses, en cuanto no tienen una victoria, son solo derrotas, pues las callan los franceses al contrario. Siempre hablan del grandeur. Y España no sabe reconciliarse con su historia. Y eso es lo fundamental. Somos una democracia joven, pero tenemos que saber reconciliarnos con nuestra historia. Y una historia, si de verdad es objetiva, no hay vencedores y vencidos. Se acepta lo bueno y lo malo que tiene la historia. Hablando de memoria histórica, estos días estamos viendo las primeras medidas de Sánchez. Sanidad Pública Universal, el Aquarius, Valle de los Caídos. ¿Podríamos decir que sus medidas atienden a movimientos de una campaña de marketing populista y puro posturé? Perdón, no lo entendí bien. Sí, que las medidas que estamos viendo de Sánchez se atienden a una campaña de marketing, simplemente para la foto. Totalmente bien. Las cuatro medidas que ha tomado Pedro Sánchez en estos días. La primera, la del Aquarius, la segunda, la de las concertinas, la tercera, la de la Sanidad Universal y la cuarta, la de Franco. Yo espero que la quinta sea una medida que por lo menos favorezca a los españoles. Porque las otras cuatro no han pensado en ninguno de los españoles. Y no ha hecho política. Y es una vergüenza que un presidente del gobierno se dedique a los gestos y no pase a hacer política. No podemos estar así dos años. España no se lo puede permitir. La crisis económica internacional sigue en ciernes y hay que seguir reformando. Porque si no, los que van a pagar la barra libre de estos gestos son siempre la gente más débil en el mercado laboral, la que volverá a perder su empleo. Y hace falta un poco de seriedad. Y eso es lo que hay que insigirle a Pedro Sánchez. Hay que ser muy firme. Porque este gobierno, si no, nos va a estar mandando cortinas de humo, trucos de malabarista. Y no hará nada de política. Pues José Erra, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Bueno, para mí es un grandísimo placer hablar. Y si te atreves a contar que nos conocemos, pues mucho mejor. Pues mi profesor en la universidad. Espero verles sentado aquí muy pronto. Gracias. Me gustaría mucho. Enhorabuena también por este progreso profesional. Enhorabuena. Gracias.